El ejército ucraniano nos permite acceder a la zona inundada de la ciudad de Gersón, pero nos advierte del riesgo de bombardeos en cualquier momento. El río desbordado es la línea de frente, las tropas rusas están a menos de dos kilómetros. Nada más llegar, vemos la evacuación de una vecina a la que dejan en la calle con una lancha neumática. No sé dónde ir, pero que sea lejos de aquí, nos dice. Uno de los militares cuenta que llevan toda la guerra en Gersón. Acabamos de sacar a una señora ciega que estaba aislada en casa, relata. Algunos los han sacado desde el primer piso, porque el agua ha superado en las zonas más bajas los dos metros de altura. Es lo que le ha ocurrido a Olga. Solo llevo la documentación y a mi gato. Dimitri, un voluntario, ha traído un bote para ayudar. Lamenta que sea tan pequeño porque la gente no se puede llevar nada. Invadida por los rusos, recuperada por los ucranianos, asediada durante meses con artillería desde el otro lado del río y ahora, anegada por las aguas tras la voladura de la presa, sobre Gersón pesa el infortunio de estar en una zona clave para detener o para poner en marcha una contraofensiva de Kiev. María nos cuenta que ha vivido en Gersón desde que fue ocupada, pero que ya no aguanta más. Atrás deja una ciudad en la que los militares advierten que las minas colocadas en el río se han movido por la crecida y que pueden estar en cualquier sitio.